Amor, adiós, no se puede conjugar, ya la magia terminó. Paola Jara, cantante y ahora actriz, quien actualmente está en el elenco de un bandido honrado, hizo parte de la portada de la revista Bea, donde contó sus más íntimos secretos y contó por qué terminó su relación con Iván Calderón. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. Después de 11 años de relación, Paola Jara e Iván Calderón decidieron separarse. Aunque la noticia se supo hace varios meses, Paola habló sobre su reciente ruptura en diálogo con la revista Bea. Allí indicó, para mí, él ha sido y será siempre un ángel en mi vida, una de las personas más importantes. De igual manera, aclaró que su relación no terminó por terceros, simplemente fue una decisión que debe aceptar cada día. Desafortunadamente, ya no estamos juntos. No es por temas de terceros, ni por nada. Lo voy a querer toda la vida. En la conversación, la artista también reveló que extraña muchas cosas de su relación con Iván y añadió, Es la costumbre, es tener una persona pendiente de ti todo el tiempo y que ya no está. También aseguró que siente que no se ve en este momento con alguien y que prefiere darse tiempo para ella. Luego de tantos años, siento que necesito un receso. En el momento, no me visualizo con otra persona. Por todo, por respeto a él, a mí. Aparte de eso, como que no ha llegado alguien que me enamore. Estoy abierta a lo que la vida me presente. Mientras le llega el amor, Paola asume los retos de actriz y también se alista para lanzar su próximo álbum. ¿Y tú qué opinas de la ruptura amorosa de Paola Jara e Iván Calderón? Escríbenos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. ¡Gracias!